Después de protestar frente al Ministerio de Salud, los padres de una bebé de 8 meses diagnosticada con atrofia muscular espinal y con pocas probabilidades de sobrevivir, recibieron la visita de un grupo de médicos enviados, según explicaron por Miguel Díaz Canel. A pesar de la visita, la conclusión fue la misma, no hay acceso al medicamento que necesitan y que podría salvar la vida de la niña. Después de protestar frente al Ministerio de Salud, estos padres, Jimmy Fabelo y Giselle Desma, en una carrera contra el reloj por salvarle la vida a su hija de 8 meses de nacida, recibieron la visita de un grupo de médicos enviados, según explican, por el gobernante Miguel Díaz Canel. La pequeña fue diagnosticada con atrofia muscular espinal tipo 1 a los 5 meses de nacida, una enfermedad que la condena a una muerte prematura, según los médicos que la atendieron. Existe un medicamento que le brinda la posibilidad de una cura, pero Cuba dice que no se la puede proveer porque les costaría 16 millones de dólares para aplicársela a los 49 pacientes en la isla con la misma enfermedad. El viceministro de Salud Pública, el doctor Roberto Álvarez Fumero, estuvo en la visita. Me dice, bueno, te explico ahora, para Cuba ese medicamento no está reconocido porque no aparece en ninguna revista científica prestigiosa que el país le reconozca. Y entonces dice, nosotros no sabemos qué puede causar este medicamento, si puede dar leucemia o cualquier otro tipo de enfermedades. En diciembre 23 de 2016, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos aprobó el medicamento Spinraza Nusinersen, el primero aprobado para tratar a niños y a adultos con atrofia muscular espinal, una enfermedad genética rara y a menudo fatal que afecta la fuerza muscular y el movimiento. Spinraza es una inyección administrada en el fluido que rodea la médula espinal. En el actual año, España e Italia también anunciaron que comenzarían la aplicación de este medicamento. En el caso de España, sería financiado por el gobierno. Los padres de Maya, Fabel o Ledesma, reconocieron la voluntad de los médicos que los visitaron en intentar darle la mejor atención posible a su hija, según explican. Pero nada en concreto para salvarle la vida. Después que hicimos lo que hicimos, los médicos sin pensar en nada, pero ya está ahí. Entonces, tratar de darnos, como dicen ellos, la mejor atención posible, tratar de ayudarnos, pero no nada con respecto a la solución contra esta enfermedad que nosotros estamos exigiendo. La comunidad médica que ha atendido a la bebé siempre pone excusas cuando se les cuestiona de por qué no se le aplica el medicamento. El caso de Maya lo dio a conocer Cubanet el 6 de junio de este año. Los padres reclamaban ayuda en la desesperación. Acá en Cuba, no nos dan esperanza ninguna de vida para mi bebé. Nos dicen que no existe, que no busquemos nada en internet, que no lo vamos a encontrar. Que el desespero de nosotros no puede llegar más allá de esperar a que mi hija le pase lo más malo que dice la enfermedad. Mi niña todavía ríe, mi niña todavía babucea, mi niña todavía... Y en efecto, hay 49 casos en Cuba con ese mismo diagnóstico. Y en la visita, los médicos les dijeron que si conseguían el medicamento, se lo podían aplicar en Cuba, pero que solo se lo informarían a cuatro familias con el mismo diagnóstico. Es decir, que los otros 40 afectados quedarían fuera.